Si le voy a decir que es para donde está el tornado, le parece que no, está el tornado de Pachito Le van a enfrentar la rosca y el equipo de Lambis Le van a enfrentar la rosca y el equipo de Lambis Y el equipo de Lambis El equipo de Lambis El equipo de Lambis El equipo de Lambis Continuará El gobierno de Lambis Él separe El equipo de Lambis 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 ¡Gracias! El contado segundo de inicio de este partido Entre La Rosca y el equipo de Lambis Acá en Siloe, en el embalse del río Cañabaraleo Este es Siloe, Siri TV para el mundo entero Hoy, domingo 9 de junio de 2019 Se inicia el partido, este es Siloe, Siri TV para el mundo entero Minuto de silencio Ahora, si se inicia después del minuto de silencio Este Siloe, Siri TV para el mundo entero El equipo de Lambis, el negro y el amarillo en La Rosca Sonido ambiente, la música vieja no hace parte del video Es sonido ambiente Siloe, Siri TV para el mundo entero Siloe, Siri TV para el mundo entero ¡Camarco! ¡Camarco! Camarco ¡Camarco! 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 ¡Vamos!